Paraná, por su topografía, se nos hace muy complicado el tema de la distribución. Es muy compleja. ¿Por qué es muy compleja? Porque tenemos diferencias topográficas de más de 60 metros de diferencia. Entonces, para regular presiones en la ciudad, se nos hace muy complicado. Entonces, por eso las zonas bajas tienen muy buena presión de agua y las partes altas son las que en verano a veces nos traen esos pequeños dolores de cabeza. Pero el agua llega a todos lados bien. Paraná tenemos casi el 99% de la cobertura de agua. Entonces, se consume mucha agua, se derrocha mucha agua. Si bien nosotros reconocemos que tenemos fugas en las redes maestras y distribuidoras, pero también hay una gran fuga en las instalaciones domiciliarias. Hoy, por ejemplo, en la época del año que estamos, nosotros estamos produciendo casi un millón y medio de litros menos que en la época de verano, de mayor consumo. Sin embargo, tendríamos que estar ahorrando más agua. ¿Qué pasa? Al levantar la presión de noche, los tanques de reserva, los tanques de reserva se les traban las bollitas y ese gran derroche, a veces el usuario o no se da cuenta, a veces se dan cuenta y no quieren resolverlo. Entonces, tendríamos que estar en esta época del año ahorrando más agua de la que se está haciendo. El frío hace de que se rompan mucho más caños normalmente de lo que pasaría en verano. Ese es uno de los problemas más graves que tienen las cañerías en invierno. En invierno, al bajar el consumo, levanta la presión y las presiones nos generan todo esto de inconveniente. Y sí, es cierto, en invierno, en los dos o tres meses del invierno, no tenemos mayor cantidad de caños rotos que en verano. En especial, en especial, las conexiones domiciliarias. El estado de las cañerías, o sea, las cañerías más viejas que tenemos en la ciudad es siempre en el microcentro. La agua ingresa cruda, impulsada por las bombas que están en la toma, ingresa acá donde se dosifica el PAC, que es el policloruro de aluminio, que es lo que sirve para precipitar el barro del agua. En esta época del año tenemos una bajante, eso también nos va dictando la turbiedad. Es fundamental el agua cruda cuando entra la turbiedad del río. A mayor turbiedad, mayor consumo de insumos. A mayor turbiedad, mayor consumo de policloruro de aluminio. Pero desregula la acidez del agua. Se acumulan, a veces se acumulan barro o elementos que se nos mete cuando hacemos las reparaciones en la distribución o en la red de maestras. Entonces, todos esos inconvenientes hacen que el cloro, ¿no es cierto?, trabaje de forma como corresponde y sentimos a veces ese gusto fuerte. Entonces, ahí entran los reclamos y ¿qué hace la parte operativa? Va y se purga las cañerías. El agua se analiza dos veces por día. De ahí se saca la turbiedad y cualquier químico, cosa que pueda tener. Pero se ve que el agua viene cada vez con más elementos, digamos. Las variaciones normales son turbiedad, nada más. No hay otro tipo de variación. No hay otro tipo de variación. No hay otro tipo de variación. No hay otro tipo de variación.